Voy a hablarles hoy de los inoxidables del fútbol, los eternos, los que pese al acoso de los años y las lesiones se mantienen activos, enfrentan el empuje juvenil que pide pista para relevarlos. Todos los viejos futbolistas, los jurásicos, activos e influyentes en sus clubes. No arrastran los pies, corren como aficionados a pruebas sin decaimiento, luchan sin dar el brazo a torcer porque en su interior tienen la pasión inagotable por el deporte que practican. Voy a hablar hoy de los titanes resilientes, luchadores que pese a los años evitan la traumática y sombría vida del retiro. Futbolistas que siguen corriendo y jugando en las canchas como en sus años juveniles con tanto empeño y tanta voluntad. Disfrutan sin exagerar hasta los calentamientos. No se sienten en fuera de lugar, al contrario, lideran, enseñan, contagian. Como la prolongación de los entrenadores en las canchas, disputaron títulos con partidos memorables, tuvieron y vivieron instantes únicos, situaciones críticas y caídas de las que aprendieron bastante. Cristiano Ronaldo es un ejemplo, todo un atleta. Siempre competitivo, domina la escena como lo hace Falcao a quien no le pesan las lesiones ni los años, con inconfundibles muestras de su capacidad goleadora. O como Ibrahimovic en Milán o Bufón en el Parma, no piensan en sobrevivir, en subsistir, sino en el placer de jugar y de ganar, en los 40 o por encima de los 40. Tocan de oído porque todo lo han vivido, lo han celebrado o lo han sufrido. Saben de domingos con gloria o grises fracasos, de goles salvadores o derrotas humillantes. Tienen toda la experiencia. Parece que fue ayer. Conectan el poder del balón, la seriedad en la preparación con el aplauso y la fama. Proponen, analizan, empujan y contagian. Tienen buen discurso. Son la encarnación de la cultura del pase preciso, siempre con la cabeza erguida. Saben conducir y frenar, mostrarse, recibir, controlar y calcular. No gambetean sin necesidad ni se pierden en los laberintos del individualismo. Sabroso el balón con ellos. Como lo hacían Magneli Torres con sus pases maravillosos. Otresor Moreno por allá en el pasado con sus regates. Gerardo Bedoya incansable al corretear rivales y sus cobros precisos con gol. Se retiraron muy mayorcitos. Omar Pérez con magia en sus pies. Valentía R y Mario Yepes, cada quien a su manera, el uno creando y el otro destruyendo. Conocían los manuales de la cancha, de los vestuarios y se congraciaban con pocas excepciones con las tribunas. Como Enríquez, campeón de campeones, o Viera, el portero de Junior, que lo ha ganado todo. Enfrentaron los aprietes de los hinchas y salieron de serias crisis. Los viejos guerreros que habitan en los archivos se mantienen activos. Como Arias, Hielby González en el Huila, Estacio del Quindío, Larry Vázquez del Pereira, Andrés Cadaví en el Medellín, Carmelo Valencia Jr., Adrián Ramos en América, Teo Gutiérrez en el Cali, o McAllister Silva en Millonarios. No les estorba la pelota. Interminables veteranos que preparan su retiro con la satisfacción de la labor cumplida. Capitanes que están en el recuerdo de los hinchas, recuerdo imborrable. Y merecen un homenaje antes de que se marchen de la fiesta. Gracias para ellos por todo lo que han dado. Soy Esteban Jaramillo, en Libre y Directo. ¡Suscríbete al canal!